Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero A una mujer que quizás yo aún no nacía, pero ella ya me amaba Para ti madre mía, con todo cariño, y para todas las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz Tú te desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando, años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da Nunca te vayas madre mía, que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás de mi vida quiero darte, todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti Mi Dios, si te llevas a mi madre, vivir más no quisiera Prefiero partir primero, aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido, que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella, bella madre amiga fiel No me alcanzará la vida, para agradecerte, el increíble ser humano que eres Es maravilloso tener a tu mejor amiga, a tu protectora, a la persona que te escucha y te aconseja A la persona que más amas, en tu hogar y en tu corazón Mamá, gracias por enseñarme a ser un buen hijo, una buena persona Un excelente ser humano, pero sobre todo, gracias por regalarme los mejores recuerdos de mi vida Que los llevo siempre junto a mí, cerquita de mi alma y de mi corazón Feliz día mamá Feliz día hata la mañana, cualquier no asalarte Música 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 ¡El aplauso para mi pegada! Con todo el cariño de sus hijos, de sus hijas, de veras esta mañana, nosotros somos mariachi ilusión como siempre, gracias por la preferencia y aquí estamos con ustedes, con esta bonita familia, esta bonita tarde, hoy en este bonito día de veras, pues esperemos de que se la esté pasando bonito de todo corazón y que sus hijos hasta donde llegue el mensaje de veras también, lo sientan así de todo, amor de todo corazón y felicidades que besita, ¡se te engañó Chayito nada más! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para mi pegada! 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 ¡Fuerte el aplauso Por bendigarte de aventur, y en vida la prenda de amor Por los años que vas a cumplir La historia se dice en regalos, la historia se dice en regalos Al saber que en tu sangre, los bendigres que el día de tu haces Celebremos con sus dos señores, que el día de en la cerca ha dicho Que esos amos se encuentren cuidados, y contigo sufrir el corazón Con ese recuerdo atrás, en paz de la cárcel y la pasión Que el día de en la mitad, los amigos para el deseo Felicidades, felicidades jefecita Bonito día, bonito día Sus hijos, nietas, nietos, que le desean, muchas, pero de veras muchas felicidades Y de todo corazón, le envían esta mañanita, esta misica No, no me esperaba nada de esto de mis hijos Pero de todos modos, gracias a todos mis hijos, mis nietos Los botitos que se dan, un aplauso, un aplauso Y de todos los que hicieron, todos los que hicieron el bien, pues, de estar aquí Pues, y ustedes que vinieron Porque, pues, ahora sí que ellos dispusieron, pues Entonces, gracias a todos mis hijos, mis nietos Bueno, y no dudo que ha de ser mi hija Tere Con su hija Nati, o mi nieto Adancito, y mi yerno Adán Yo siento que esos, esos son los que dispusieron esto Y que gracias a ellos, que Diosito los bendiga A todas, todas mis hijos, que los cuide Y saludos para mis hijos que están allá del otro lado José, con sus hijos, su esposa Mi hija Conchita, con su esposo, su hijo Y mi hijo Herminio también, con toda su familia Y mi, y mi hijo, este, este es, vive solo Se llama Tomás Martínez Para todos Para todos Para todos Aminio 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 Está mi hija, que se, Rosita, con su esposo También Sí, acá nos dicen que saludos Para los que se encuentran en Estados Unidos Herminio José Aminio 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 Aquí en el aire está bien despertar, porque gringo no fue más grande. Pero este canto recibe la caricia, que cuando vivió por mi interés delante. Madre querida que escuchaste este canto, haz un recuerdo de cuando era un niño. Eres un hijo el que tanto te quiere, y hoy te canta para alejar tu vida. Aquí te traigo esta bien despertar, porque tu hijo no quiere hacer elante. En este canto recibe la caricia, que cuando niño por mi interés delante. ¡Felicidades jefecita! Y muchos como siempre, les deseamos muchos, pero muchos años de vida, claro que sí. Ojalá y así sea, año con año, el festejo para que nosotros estemos con esta bonita familia. Dale pues, continuamos buscando otra bonita canción, otra bonita mañanita. Para esta bonita ocasión, esta bonita tardecita. Fecha, fecha inolvidable, fecha importante para la jefe Lupita, claro que sí. ¡Felicidades! ¿Qué es? ¿Me vas a dejar mi niño? Gracias, gracias. ¡Ven mis sobrinos, mi hija! Sí, eso sí. ¡Mi hija de Arteres! Eso sí, exactamente, sí, es la que la va a ver. Esa me va a ver. Dame esa paqueta. Pues eso por favor. A ellos no salen por la pastilla. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿sí? como ya vamos a poner un bonito tema para nuestra festejada para doña Lupita, a doña Lupita nosotros ya le hicimos de corazón porque ya nos sentimos en confianza ya estamos aquí desde hace 3 años estamos aquí conviviendo con ella y nos dijo hace rato nos pasó el whatsapp y me dice no pensé que fuera una verdad sale pues vamos a cantar el tema, esto se llama hermoso cariño con todo el teñido del mundo para doña Lupita, María Chico y Lucero con todo cariño de parte de sus hijos de sus hijas nietos y nietas para la bebecita Lupita hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado para ser desplazado nomás ay precioso regalo precioso regalo Y el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como niño, hoy me juje, contento y feliz No puede gritarla, yo quiero gritarla Hermoso cariño, que Dios a mandar lo más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy como niño, hoy me juje, contento y feliz Quiero gritarla, yo quiero gritarla Bien quiero gritarla Hermoso cariño, que Dios a mandar lo más para mí Hermoso cariño, que Dios a mandar lo más para mí Hermoso cariño, que Dios a mandar lo más para mí Pues toda la familia en sí, ya sabe usted Los nietos, las nietas, todos los que están aquí, están allá afuera Pues de todas maneras, con todo el cariño Y con toda la devoción del mundo, pues la festejan a usted Hoy es un día tan bonito, tan especial Y ellos esperan de que usted se la pase Lo mejor de lo mejor, claro que sí Es lo que desean los hijos, de veras Y qué bueno, bendito Dios, yo siempre digo bendito Dios Que usted siempre, Diosito nos tome de bendiciones Sus hijos donde quiera que estén trabajando Porque hacen el esfuerzo, hacen el sacrificio Para tener un pequeño recurso para hacerle esta fiesta Y a cada uno de los hijos, de veras Pues qué más quisiera a veces uno, verdad Como hijo o hijo Festejar a los quejes, festejar a los abuelitos Desafortunadamente, no todos tenemos la posibilidad Un fuerte aplauso para doña Lupe De todo querido corazón de parte de sus hijos Que están fuera y aquí dentro de esta De este bonito pueblo de Escalapa de Vales Salen vuestros padres del mariachi ilusión Ya tenemos otro bonito tema Otra bonita canción Un bonito, una bonita canción Se llama Carta a mi madre Cuanto hay cariño en el mundo De sus hijos Donde quiere que se encuentren Para usted Mi mariachi Mi mariachi Mi mariachi Mi mariachi Mi mariachi Donde figure boy De su hija Mi mauka Mi mauka Ya tenemos wrote Mi mauka 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 Cuando de niño me acuerdo, me conformiste a llorar, me sentí con mi parete, que no puede regresar. Me encuentro desesperado, piensas cerca de ti, no puedo estar a tu lado, pa' que no salgas por mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti. Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí. Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí. Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí. Y piden sus canciones, bendito Dios, ahí estamos recopilando las canciones que cada uno de la familia les gusta. Canto a la mujer de pelo blanco. Así, la mujer de pelo blanco. La mujer de pelo blanco. Madrecita querida, este amor tan inmenso, con el amor de Dios De eso, Madrecita, en este día de tus años, las estrellas del cielo brillarán en tu amor El canto de las aves, el lunes y el viento, sonará mi voz Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Y que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Madrecita querida, este amor tan inmenso como el amor de Dios Beso, madrecita, en este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu amor Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios El aplauso para nuestra sociedad, como yo no, la escuche bonito Por ahí, me acaba de sonar usted, me sonó el terremoto y me mandaron un whatsapp Queremos que le cantes esta canción a nuestra jefecita Hoy en este día tan especial, hoy en vida, como debe de ser Poquitos años, no vamos a decir años porque no se vale decir No más, poquitos años Pero bueno, gracias, gracias Vera por las atenciones Gracias que, este, pues estamos aquí con ustedes en el festejo de la jefecita Lupita Y bueno, bendito Dios, el tiempo nos apremia porque ya nos está lloviendo Ahora sí que ya nos está lloviendo Sale pues, vamos a ver, vamos a buscar este Vamos a buscar algo bonito temita para esta, esta bonita ocasión Bonito momento de veras, muy fresco, pero esto es que podemos decir y hacer Ni modo, ni modo, muchachos, vamos a matarnos, tantito Pues el tiempo de así nos apremia ¿Y qué podemos hacer? Vamos a tapar lo principal, lo principal, lo principal, muchachos Mientras nos acomodamos, mientras nos acomodamos acá Volumen, más volumen Salvo, es como digamos, yo tengo por ahí algo dedicado para nuestra gente Que se encuentre de aquel lado de, de aquel lado del charco Podríamos decirle a cargo de nuestro amigo, el Salo Hoy que se viene colando con el mareche Esta es cierta Sale mi compadre, Salo Algo dice así Mariachi División División Inspiración Sin tu vida Hoy que me sé Mi compadre, mi compadre, mi ela Con la jefa, mi compadre, la Teocita Duña China Ojalá Adiós, adiós California Te gosh Treato No necesitamos No necesitamos Y no necesito Y su creál Otro Porque aquí ¿Quién quiere? Pues aunque tengo dinero, no sé en qué es donde estoy. Adiós, adiós, morado, Nevada y Orejón. Adiós, 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 morado, que se pepó de sudor, en los campos de Arizona, a huecas de Nueva York. Me está esperando, me di cuenta, por eso mismo te voy a ir, soy el mojado, acaudado, pero en mi tierra quiero morir. Aventurero y mojado, hablando muy buen inglés. Ya me pasé por Atlanta, por lo que no me ha perdido, desde el afuera, a llorar y mexicanos. De los Estados Unidos, yo no me voy a olvidar, quise tener buen dinero, y me lo vine a ganar, pero en mi tierra querida, yo me lo pienso gastar. Me está esperando, me di cuenta, por eso mismo me voy a ir, soy el mojado, acaudado, pero en mi tierra quiero morir. Me parecita más grande, se llama algo por ahí para nuestra gente que se muestra en aquel lado. Él se llama el mojado, acaudado, que más sueño por ahí. Claro que sí, con todo el cariño del mundo, pues todos sus hijos que están de aquel lado, pues siempre, siempre, siempre pensando en la femecita, y eso es lo bueno, de veras, eso es lo bueno, que todas las hijas, todos los hijos, pues quien no quisiera, verdad, como jefes, como femecita, quien no quisiera que sus hijos lo recordaran, lo festejaran, y ese es el caso de ustedes. De veras, muchas felicidades que necesitan, pues hoy en este día, pues con todos sus hijos que están en México, están en los Estados Unidos, o en donde quiera que se encuentre, los hijos que están en la casa, o están trabajando, pues ni modo, a veces tenemos que salir, tenemos que, este, pues... en homenaje a nuestra bestejada Lupita, hoy les vamos a cantar un montón de temas, se llama, mi Lupe, verdad, compadre, mi Lupe por ahí, mi compañerito de... de... Gary, el amigo por ahí está presente, ya... con Dios se te acuerda con el... ¿Y qué pasó con esa gente? Vamos a velar con la bestejada, pues, esa... ella, 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 ella... Tengo mi Luquita con sueños, mis sueños... me lindecito porque me acordara de ella... en este mundo no hay la mala trangolera... porque no quiero dejar que sobra más corazón... pues ahora sí... mi Luquita ven a verte ... ¡Fuerzalo sí! ya no pasan las trabazos Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo... todo... Because no quiero que te sobra más por mí... Ahí Lucita, donde está mi asimilante Ya no pasa el trabajo Yo lo que quiero es que me estreches en tu brazo Porque no quiero que otra sufra más por mí Ay no pasa, ay no pasa, ay no pasa, ay ustedes, gracias Esos aplausos por la festejana, la femecita bonita Híjoles, ahí está tías Ya vieron que la femecita está contenta, está alegre así es que ustedes Y de igual manera ahorita se ponen a bailar, ahorita estamos de rato calor Y si no, ahorita con la mitad de sabor, con pelsicola, con canela y grosella Vamos a decir salud para que se vayan animando y posteriormente a que bailar Para nada vamos a hacerle, vamos a hacerle un pequeño este, pues círculo a la femecita El chiste es que se ponga, se ponga a gusto, que se ponga pues bien, agradable este bonito día Híjoles, pero decíamos que estamos tan fresco Y mire ya nos llovió y nos estamos encanorizando Y por mi modo Bendito Dios, bendito Dios que ya nos está lloviendo Otro tema este, preparado para esta bonita ocasión Para tía Lupita que está cumpliendo años Y ese es lo bonito de veras Ese es lo bonito que, pues, que de veras toda la familia O las poquitas, las poquitas familias que están invitados están acá Y también la festejada, pues está muy contenta con ustedes, eh Está muy contenta con ustedes porque tienen ese espacio Tienen ese pequeño tiempo para ella Y ese es lo bonito porque no siempre se da esta convivencia Ya ven que estaba muy difícil la situación Pero bueno, vamos Cuando me venden de mi tierra el salvador Con intención de llegar hasta los sonidos Sabían que necesitaría más que valor Sabían que no me encuentro en el comienzo Son tres fronteras los que tuve que cruzar Son tres países yo no he documentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En cuenta mala en México cuando crucé Dos veces pesante me hicieron prisionero El mismo idioma y el color de inflexiones ¿Cómo es posible que me llame en extranjero? Es lindo México pero cuando crucé Atravesar los impapeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que no recuerdo uno por uno Por eso no me dijeron cruzas Que me abierto por el medio del desierto Por suerte un mexicano a que llamaba Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin no crees la legalización Lo que he sufrido he recuperado con creces A los mojados antes de mi con mi canción Y a los que como yo son mojados de veces Y a los que como yo son mojados de veces Por el momento pero bueno Ahí vamos, ahí vamos y ahí estamos Pues si usted tiene una canción que la quiere escuchar Pues si la tenemos de igual manera Pues ya sabe usted con todo el cariño del mundo Se la mande Ay florero Bueno vamos a buscar otra parecida Porque no tenemos esa Pero una parecida Ya dijimos Vamos a hacerle como Chabelo Siempre domingo Hoy que estamos domingo Se la vamos a catafixiar Por otra parecida Si ya sabe que Si Y bueno Hemos contado la honestidad Vamos a tratar de Cantarle otra Otra este Otra canción muy Muy parecida Como el floreo Este Atrás de La candelera La candelera Para la festejada ¿Sale compadre? Pues ni modo Es así Ya dijimos que lo que tenemos Este En el cajón de los ritos De los recuerdos Pues lo sacamos con todo gusto Pues como le damos por ahí Disculpas para nuestra femecita El solero La que vamos de tarea ¿Y qué le pide A bailar? Así So Allí decir Vamos a bailar Por la festejada A ver muchachos Por el pánico La pelita La que necesita ¿Ah? ¿Cuidó a mí? Sí Sí ¿Qué te dio La chapanita Y no te pierdo de mi estar No serás el ojo Para el ser Jesús le traigo en mi estar No te quiero ver Con otros lugares de canelera Ahora te debo así conmigo Aunque tu mi amado quieras Arriba la canelera, sí señor Y arriba doña chiquita, doña chiquita Y nos calaba, sí señor Ahora estamos hoy en este recantito Conviviendo con ella Y en este recantito Se va a ver en las tres canelas En tus alas con sus manos Para tomar más solita y más rápido los vamos Si hay alguno que se pique Porque te trate de amor No le dejo a los brazos Y ya me a la dolor Si hay alguno que se pique Que de esos que andan en la bola Traigo parte de mis patillas Estrocen mi pistola No le dejo a la despedida Por las cumbres de la higiene Aquí se acaban cantando Versos de la canelera Y en el recantito Ahí nomás todo está bonita Tiene que ser otra canción Con la cadera Esos aplausos son para los que ya están bailando Para los que ya están bailando Aunque sean una parejita Dos parejitas Pero bueno Es de lo bonito Esa es la actitud Esa es la alegría Pues de un pequeño convivio ¿Verdad? Pues que no es esta Pero bueno Vamos a llamarle un pequeño convivio De veras que este Pues ya poco poquito Gracias a Dios Nos está perjudiendo el tiempo De pues convivir Con Con bonitas familias Fue en mi casa de ayer Bendito a Dios Tuvimos Y cada una de las familias Nos inviten Pues ahí estamos Pues alegrando el corazón De cada uno de ustedes El momento tan alegre Para cualquier festejado Y en este caso La festejada La jefecita La jefecita Lupita Sale pues Continuamos Buscando bonitas canciones Bonitos temas Para esta bonita ocasión El momento tan agradable A ver Si La jefecita La heredita Otra parecida Como a esta Y ya bueno Pues está saliendo Y lo que Pues lo que hay Ya saben Ya saben Ya les dijimos Que lo que hay En este pequeño repertorio Y la línea De mariachi ilusión Pues siempre Pues se le complace Lo que no somos honestos De decirles No lo traemos Porque para que Nos esforzamos ¿Verdad? Y lo que podamos hacerlo Y nos podemos esforzar Y la quieren escuchar También nos esforzamos Tandito Pero lo que no Se poniéndose de acuerdo Aquí Esos muchachos De mariachi ilusión Pues a cada uno De esos jóvenes Dice mariachi ilusión Dice mariachi ilusión Con la mujer más linda Por ser hermosa y con ser la mujer más linda Por ser hermosa y con ser la mujer más linda Que cuando te encorde Quérete sin mi herida Si noche y día Mieres mi mente Se apresente Si me quisieras Salgo y fosina Y adiós De ser feliz sabes que me alegra la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te amigas a quererme También te digo que en el mundo no hay defectos Tengo esperanzas de que me llegues a amarte Si tú pensas en todo lo que te digo Comprendería esto y quito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que estoy muerto Mira, lelita, yo te canto más amado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Estoy escándote y más que solamente Ya me despido del rango de mil colores Así te digo porque en la madronita Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Ay, nos queremos otro día, mi herida Eso, fuerte el aplauso para la jefecita que Pues este pequeño, pequeño evento, pequeño convivio, ¿verdad? Porque no, bueno, una festividad chiquita para que, este, pues cada uno de ustedes, pues se la pasen contento, la busco Y recordándole, recordándole a la hermosita que, pues la quieren con todo el cariño del mundo Así que, pues continuamos buscando más temitas, más canciones para esta bonita opinación Nosotros aquí enfrentamos más en la animación Y, y gracias, agradecemos a, a nuestro equipo de audio Al, al joven, al señor Bartomero Camacho, ahí está eso, jovecito, sí, claro que sí Pues en esta ocasión viene a siempre acompañarnos Y de todo momento, pues le agradecemos porque, pues a partir de que él nos empieza a apoyar Nos empieza a apoyar bien y eso es lo que más a veces requerimos ¡Felicidades! Que besita Lupita, fuerte el aplauso para la jefa ¡Eso! Poquitos pero bien bonitos y esa es la actitud de la familia Estar contentos, estar a gusto para esta bonita ocasión, claro que sí ¿EstóЕbora? L'll de las calles en lapex Lleintas pastillas Eris del asiento ¿Estas ves? Aメijón Cuántas veces te dije llorando No puedes conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Llorada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No es que la vida es como un palumbrido Cuando sube, se siente bonito Pero cuando bajas, es el motor Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero ya Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida No es que tenga mi odio contigo Ni quiera desearte Que es tu mala suerte Pero si, me veré agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero ya Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Ahí está Ahí quedó este bonito tema Buenas gracias Eso ¡El aplauso! No nos vamos a cansar de aplaudirle Hoy en este día A la festejada Que es la jebesita Lupita No nos vamos a cansar de decirle Que con muchas felicidades No nos vamos a cansar de decirle Que sus hijos lo quieren mucho Sus hijas de igual manera Las nietas, los nietos Toda la familia en si de veras Los quieren mucho Pues así es que Jebesita Lupita Estala bien Contenta Bien, a gusto Hoy en este En este hermoso día Para poder coordinarnos Buscando más canciones Jebesita Este Pues ahí los de la cocina De veras A ver Vamos a aplaudirle A las jebesitas de la cocina Porque a ver Fuerte el aplauso Eso O las jebesitas O los jebesitos Que están ahí como ché Porque a veces también Hay hombres apoyando En la cocina Ya últimamente Se nos quita la pena De decir Nada más las mujeres Cocinan Es cierto También los hombres Le echan la mano A las tías A los tíos Así es que Vámonos pues Con la cocina Y qué bueno Pues delicioso A veces Pues no Hijo de un paladar Muy sabroso Para el momento Para esta ocasión Que te invito a estar Cumplirte un año más Vamos a escuchar Cotevitas Canciones Para esta oriente Y Diosito dice Vamos a ponerle sombrita Dice A esta bonita familia De la jebesita Lupita Porque José Está bonito Y hasta allá Nos brisnó Nos llovió tantito Para estar fresco De corazón Fresco de mente Fresco de todo Todo un tiempo Y bueno Vamos pensando De que Pues la jebesita Se la pasa a gusto Y ustedes Ustedes Pues sáquenla a bailar Sáquenla ahí A que se mueva los pies Para que no No se enturban Ya le puso la muestra A la jebesita Que si Le gusta Le gusta el dance Eso Sale pues compadre Ya tenemos otro Otro bonito tema Vámonos pues primo Dice Suéltalo Marichikusen Queremos ver De los invitados Quien va a sacar A la bestegada Que la saca a bailar Como ni que no Para que vean que Ella está de fiesta Hoy está viviendo Está conviviendo Como debe ser Miren la nieta La nieta Va a hacer la colbaza A ver muchachita Y la muchachita Traete a la jebesita Y ponte a bailar Por ella Claro que sí Eso Un aplauso Un aplauso Para la muchachita La nieta La bisnieta Que va a hacer Vas a bailar Con tu abuelita Si no Baila Que lo bailes Que lo bailes Sin miedo al éxito De sentimientos Se impulsó Para dejarme Y llegar hasta Nuestra salva El corazón Cuando te aventuras Por que pensas Matarte Oh que ironía De este mundo Tan traidor Si un día de besas Con tu amor A provocarte De este consejo Se te olvide La intención Por que un amor Cuando es sincero No un valiente Tú me has pagado Con monedas Sin malo Que perdoné Una vez Si no volviste a ser Y te gozaste Siempre de mi corazón Ahora comprendo Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Tú eres manera Que ha quedado Sin valor Si un día de besos Si un día de besas Con tu amor A provocarte De este consejo Se te olvide La intención Por que un amor Cuando es sincero Nunca me ante Tú me has pagado No vale nada No vale nada Tú eres manera Y nos dice Que canción Y como siento Esto muchachos Es María Chi María Chi Claro que sí Pues vamos Vamos buscando Nosotros Otro bonito tema Para que ustedes Sigan escuchando Quieren seguir bailando Y si no Vámonos con unas canciones Más tranquilitas Pues yo creo que A ver Ya sentándose Escuchar canciones Muy suavecitas Muy suavitas Después de que ya terminen De pues De tomar sus sagrados alimentos Entonces sí Ya nos ponemos a bailar Nos ponemos a cantar Nos ponemos a brincar Para que vaya sentando Pues la comida Vámonos Con otro Cuando te invitas Aquí esos muchachos Están buscando Para que sea de su agrado Pues sea No estés triste Por lo que ha pasado Esta noche Entre tú y yo Que no es pecado Cuando se hace Con amor No tengas miedo No tiene por qué ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Luna llena No le digas a nadie ¿Qué hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba este aire? Luna llena Luna llena ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? Cómplice de la cabeza También tú tienes la culpa Vuelva con tu ternura Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Que es muy normal si se te vuelve necesidad No tengas miedo No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos el testigo No te preocupes, deja de besarte Te rompiste la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le dirás a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con prisa atraviesa La viento tiene la culpa Pues bajo tu tortura Perdimos la cabeza No más que no, qué bonito tema Eso, ahí está ¿Dónde está la Lupita Torralba? Ay, está, ya Yo la veía allá en frente Ahora y se me cambió de lugar La de Lupita Torralba Depende de su cuñada Doña Hermila Eso, doña Hermila Con todo el cariño de mundo Dice que me dedica a esta bonita canción Humilde serenata Humilde serenata Porque soy cariño Eso, ahí está, ahí está Humilde serenata que necesita para usted Con todo el cariño y con toda la devoción Que ella siente por usted Siente como familia Me imagino que igual sus hijas Sus hijos Así siente como usted Humilde serenata para usted A ti te traigo esta humilde serenata Porque tu hijo no quiere más quedarte En este canto recibe la cariño Y hoy te canta para ganar tu hija En este canto recibe la cariño Y hoy te canta para ganar tu hija por mí te esperaste, por ti un ramo de flores perfumadas para obrecerte en esta linda mañana, ya me resté en esta madrecita, tus bendiciones alumbran mi camino. Ahí quedó, ahí quedó humilde serenata, humilde serenata de parte de la jefecita Elmila para la festejada, hoy en este día tan bonita y tan agradable, la jefecita Lupita, sale pues, continuamos con otras muchas canciones, pues ya le dijimos, así como la jefecita pidió su canción y para la festejada, ustedes de igual manera, si no es para la festejada no se preocupen, si queda para que la escuchen ustedes también, o para que la escuchen los que están lejos, a Estados Unidos, porque están en México, los que no pudieron venir acá, para que esta noticia, estas canciones le lleguen, pues en cualquier ratito y pues vean, digan, ay que bonitas canciones, este, que bonitas se le pasó la jefecita, o la festejada, o la abuelita, como le quieran llamar en el momento, entonces, para los muchachos, para sus hijos que están en Estados Unidos, claro que sí, pues, canciones, canciones tan bonitas, canciones tan agradables, y pues yo creo que, es lo que tratamos de hacer, para que cada uno de ustedes, pues se la pasen bonito, y ya saben, nosotros somos el mariachi ilusión, ¡Sí señor! Nos vamos compadre, suelta la primo, dice, mariachi ilusión, para los amigos que se acuerdan del otro lado, para el otro ladito del charco, como la que no, ojalá que la escuchen, que se vayan a bailar, como esta mañana amanecha, yo sé bien, hay muchacha de aire, que se amanece encarnando, con su botella de guido, y su mariachi, y su mariachi, si quieres saber quién soy, pregúnteselo al padrino, yo soy muchacha de aire, ¡Ja, ja, ja! ¡Dese lo pago! ¡Dese lo pago! ¡Dese lo pago! ¡Cuidado por mi amor! ¡Crecido! ¡Y arriba el muchacho alegre, ese señor! ¡Hoy y mañana es el señor! ¡El muchacho del audio! ¡Eres como la sandía, con un grito verde por fuera, si quieres que otro te goce, pide a Dios que me muera más. ¡No tengo madre, ni madre, ni quien se muera de mí, ¡Sono la flor del amor! ¡Ya no tengo madre! ¡Ya no tengo madre, ni quien se muerde! ¡Ya no tengo madre, ni quien se muera de mí! ¡Se comparecerne, de mí! Y ese es el muchacho alegre Ya con esta me despido Abriré un campo verde Aquí le sigo cantando Que hay mucha Mucho alegre ¡Eso! ¡Ese es el ritmo compadre! ¡No me andas chayla! ¡No te relientes compadre! ¡Qué bonito frijolito! ¡Qué bonito frijolar! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Me los quisiera llevar! ¡Qué bonitos barracitos! ¡De quién son! ¡De quién serán! ¡Me gustan los negros de ellos! ¡Y la joven que los trae! ¡En la puerta de tu casa hay una miración! ¡Con la letra que dice ya se va la embarcación! ¡Frijolito! 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 ¡ Ya se van, ya se la llevan, ya se la van a llevar, antes de que se la lleven, hacen gracias voy a dar, ya quisiera estar con ellas, ya los quisiera mirar, a decirle que los quiero, nunca los voy a olvidar. Un abrazo, un aplauso, para la tía que esta bailando, hace la actitud, hace lo bonito, miren que, pues nos dan a gusto, nos gusta porque, híjoles, cuando aquí se ponen a bailar, se ponen a cantar, híjoles, nos dan postilla a los que ya quisieramos también bailar, pero ahorita con calmita, con calmita, que todavía, me imagino, bien, bien sorroso ahí, para los que ya estaban, pues, saboreando su embarazada, ¿sabes? Vamos a dejar un lindo tema por aquí, para nuestras, las muchachas hermosas de Tizcalapa, para las chavizas también, allá para la festejada, para todos, como de que no, todos, todas estas gente hermosa de Tizcalapa, que siempre nos han brindado, la chamba, nos han traído para acá, ahorita por esta pandemia, no te ha traducido, te ha roto, lindito, creo que tenemos ya casi que, más de dos años, pero hoy no vamos con tus compadres. Pero, o sea, aquí estamos, ya saben, aquí estamos, todavía la pandemia, no nos quiere llevar a nosotros, porque estamos bien gordos, pero, luego le caemos gordos, o sea, algo pasa. ¡Sale pues, papáres! Dice, santa las primos, estamos listos, preparados, o sea ya, trámenla. ¡Santa las primos, estamos listos, preparados, o sea ya, trámenla. ¡Santa las primos, estamos listos, preparados, o sea ya, trámenla. P Vit, tenemos listos, preparados, o sea ya, trámenla. Y en mi Dios te podré mirar Cuando te quise y te quiera por la vida Adiós, amor, recorre de ti Esta vez para siempre Y si no he hecho atrás, sería fatal Y en mi Dios te quise y te quise y te quise y te quise Y en mi Dios te quise y te quise y te quise y te quise Y en mi Dios te quise y 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 te quise No te puede perderte, me podría olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste. No sé nada que bonito que es una bonita canción que hoy que estamos festejando pues un aniversario más, un añito más aquí de la jefecita Lupita y pues felicidades, de veras felicidades a la jefecita pues aquí la jefa acompañando a la familia pues aquí en la mesa principal porque ella es la jefecita y es la principal de este pequeño evento ¡Mariachi! ¡Saludos conmigranos! ¡Vamos a meterles con este tema! ¡Malleras! ¡Cosilleras! ¡Los otras llamadas! ¡Los chavales! ¡Las gestos! ¡Mariachi! Nicaragua, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la oriza y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y gran peda Esperando que se vuelva de mi vida gran senor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Playa sola para festejar Y sus invitadas A mi playa nadie viene Estoy solo frente a una Nicaragua, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la oriza y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y gran peda Esperando que se acuerde de mi vida gran senor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor ¡Vamos! ¡No! Ahí no más quedó un poquito tema Pero el mismo tema que los muchachos aquí ya dijimos que si no se la catarlicemos Y a lo mejor uno lo conoce por un nombre o otro lo conoce por otro nombre El chiste es que a lo mejor si le pegamos al clavo dicen los muchachos ¡Ja ja ja! Me ves que está festejando sus o nomás hijos y la mitad para el mariachi ¡Ja! Antes de ser vamos a dividirlo en tres porque también está aquí Y filmaciones y turbide También quiere sus aplausos Dale pues, y si no, vivimos en cuatro Porque también hay que aplaudirle los que no están aquí Los que están en Estados Unidos, los que están en México Y bueno, toda la familia de veras Vamos el chiste a compartir Ahí está el aplauso de la jevecita para sus hijos Que están en Estados Unidos Que están fuera de este Pues ese rito, el querido pueblito De Escalapa de Juárez Pues esa es la actitud de veras, esa es la alegría de la jevecita Eso es lo que nos gusta Nos gusta, nos gusta porque Yo creo que siempre compartimos Siempre la alegría Siempre el entusiasmo de que Pues estemos bien contentos para la ocasión Bonito día, bonito mes Que nos está lloviendo de veras Pero que bueno, bendito Dios Porque solamente en estos días nueve Para que tengamos agua todo el año Todo el tiempo, ¿sale? Vamos a pagarle con otro bonito tema Cuando ya lo tengan preparado De la jevecita luchita Y eso es lo bonito, eso es lo bonito que Pues se nos está pasando bien contentos, bien a gusto Y pues esa es la actitud Esa es la alegría Que pues debe tener esta bonita familia Y en todas las familias de veras En cada familia que hemos sido de veras Muy contentos, muy a gusto Y es lo que se requiere para que todos Y cada uno de nosotros Nos estemos muy contentos Vamos para la jevecita Sabes, un día a la vez también para ahí Pidieron, dice Y sabes, lo que tengamos Lo sacamos ¡Vamos, compadre! Dice Mariachi, Mariachi ¡Nos amén! ¡Vamos! La Biblia Cuéntame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día de hoy. Música Cuéntame hoy, Dios mío, en lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día de hoy. Música En la casa de frío, mañana risando detrás. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día de hoy. Música Música Tú ya he visto, tú ya he de los hombres. Música Tú sabes, mi Dios, que hoy esta miión es mucho dolor. Música Y hay mucha egoísmo, mucha maldad. Música Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día de hoy. Música Cuéntame, Dios mío, en lo que pido de ti. Música Dame la fuerza para vivir un día de hoy. Música Bien que ha pasado, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Música Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día de hoy. Música Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día de hoy. Música Música Ahí está eso, un aplauso para la jevecita, para festejarla. Eso, aplausos, es para la jevecita. Música 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 Música